Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Brian Rodríguez, gerente de producto de Nissan Perú. Bienvenidos al segmento Mundo Tech. El día de hoy vamos a explorar un poco más de qué tiene Nissan X-Trail. Nissan X-Trail es un vehículo con mucha tecnología del concepto Nissan Intelligent Mobility. Por el exterior podemos también encontrar cosas tecnológicas, por ejemplo, sus luces V-LED. Tanto las luces altas como las luces bajas cuentan con tecnología LED y aparte tecnología adaptativa. Esto quiere decir que cuando giramos el volante, en las noches, en las curvas principalmente, las luces nos van a seguir para no perder rastro del camino. También contamos con el sistema de cámara 360 para que en maniobras de estacionamiento podamos ver con esta vista 360 todos los ángulos del vehículo y no tengamos ningún problema para estacionarnos. Nissan X-Trail también cuenta con llave no touch, que es una llave que podemos traer en el bolsillo o en la cartera de las mujeres y poder accesar y cerrar el vehículo sin necesidad de estarla buscando, ya que tiene un sensor que el vehículo detecta cuando nos aproximamos a él y puede darnos el acceso al vehículo sin ningún problema. En la parte de atrás también cuenta con un portón eléctrico para la cajuela que nos permite abrirla sin necesidad de tocar ningún botón, simplemente con un sensor colocado en el parachoque trasero y hacer un movimiento nos permite abrirlo en caso de que traigamos cargando varias cosas con nosotros y queramos abrirlas sin necesidad de dejar las cosas a un lado. Y ahora estamos en el interior de la Nissan X-Trail, esta es la version tope de gama, la version exclusive CBT, como pueden ver en nuestro grado alto contamos con tecnología también a la vista, la pantalla touch screen de 7 pulgadas en esta version, controles al volante, tanto de audio, llamadas bluetooth, control crucero, tecnología 4x4 inteligente, integrada en el vehículo también, que nos permite brincar desde un 4x2 hasta un 4x4, ponerlo en modo automático e incluso bloquear el diferencial para terrenos en condiciones un poco más agresivas. Tenemos también la computadora de viaje con una pantalla color TFT de 5 pulgadas y podemos accesar a todas las funciones del menú y poder estar al tanto de lo que pasa en nuestro vehículo. También mucho enfoque en el confort, asientos Zero Gravity, asientos que se desarrollaron junto con las universidades de Japón para reducir el estrés de los ocupantes en viajes largos. También junto con la llave no touch, contamos con el encendido con botón para también no tener que sacar la llave del bolsillo y poder arrancar el vehículo. Contamos con una transmisión CBT, una transmisión automática CBT de velocidades infinitas que nos permite también ahorrar un poco de consumo de combustible al no contar con engranes y más bien contar con poleas que nos ayuden a disminuir esa pérdida de potencia cada vez que se hace el cambio de velocidad. Tenemos un sistema de aire acondicionado climatizado de doble zona para que cada ocupante pueda elegir la temperatura a la que quiere poner el aire acondicionado. Traemos también todo eléctrico en la versión de X-Trail, tanto las lunas, tanto el ajuste de los aspectos exteriores. También podemos ver acá que contamos con múltiples espacios interiores para guardar cosas, tanto en la consola central del vehículo, también en esta parte que se encuentran todas las conexiones de USB, auxiliar, un puerto de 12 voltos. El material de los asientos, como pueden ver, en la venta en tope de gama es de cuero, tanto para las plazas delanteras como traseras. Entonces, volante también forrada en cuero, palanca de candes en cuero y también un inserto en el frente del tablero en cuero para justamente denotar la elegancia de este segmento que sabemos que son clientes que están pagando más de $32,000 por vehículo. Bueno amigos, hasta aquí el recorrido de Nissan X-Trail. Espero que les haya gustado mucho, espero que hayamos mostrado la tecnología con la que cuenta el vehículo. No se olviden de seguir el segmento Mundo Tech para conocer todos los nuevos detalles de lanzamientos que vamos a estar teniendo en el mercado. Un agradecimiento, espero que les haya gustado. Chau.